Le explicamos de la manera más atenta pasar a sus lugares porque vamos a iniciar. Muchas gracias. 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 Saludamos con el mismo agrado a legisladores, a representantes de la banca comercial y de desarrollo, a representantes del sector de ahorro y crédito popular, a miembros de la industria de fintech, a participantes de medios de pago, a panelistas y moderadores del foro y a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Queda en uso de la palabra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el maestro Jaime González Aguadé. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Saludo con aprecio al doctor José Antonio Mitcuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, al maestro Alejandro Díaz de León, subgobernador del Banco de México, a los legisladores, directivos de entidades del sistema financiero mexicano y de la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones y medios de comunicación que nos acompañan y, por supuesto, a todos los interesados en este tema que hoy nos convoca. Hoy México es reconocido por su sistema financiero sólido, abierto y alineado a las mejores prácticas y normatividad internacional. Es decir, hemos creado un sistema resiliente en los términos hoy de moda. Esto gracias al esfuerzo conjunto de autoridades y de participantes del sector. Sin embargo, el fenómeno de seguridad en las tecnologías de la información es un riesgo creciente a nivel mundial y de ahí la iniciativa del secretario Mead para organizar este encuentro que nos permite poner sobre la mesa de análisis para generar conciencia y una cultura de prevención, tanto en las instituciones como en los usuarios de los servicios financieros. En particular, el tema cobra especial importancia en la industria financiera, porque a diferencia de otros sectores, este tipo de ataques ponen en riesgo no sólo la información de los usuarios, sino también el patrimonio de los depositantes. Por ello, tanto para usuarios como para supervisores, la seguridad informática de las empresas será una variable cada vez más relevante para evaluar la fortaleza y sustentabilidad de las mismas. El análisis de la regulación y su implementación oportuna son aspectos claves cuando de estabilidad financiera se trata y del que México es un buen ejemplo. En la crisis del 2008, México probó que las reformas emprendidas tras la crisis del 94 fueron correctas, ya que en ningún caso los niveles de capitalización de los bancos se vieron comprometidos, a diferencia de lo que sucedió en otras economías. No obstante, si bien es cierto que la implementación de los estándares internacionales post-crisis se evitaría caer en los errores del pasado, la realidad es que en el sistema financiero tiene una naturaleza de evolución constante, la cual se ha visto acelerada en los últimos años por la innovación tecnológica. Los intermediarios financieros incorporan todos los días nuevas herramientas en sus procesos internos y cada vez más ofrecen nuevos y mejores servicios a sus clientes a través de nuevas tecnologías. Esto hace que tengamos un sector más eficiente e incluyente que el de hace algunos años. Sin embargo, aunado ahora al crecimiento de nuevas industrias como la de fintech, también ha hecho que el riesgo de ciberataques se incremente en esta industria. Esto hace que la industria financiera sea un blanco preferido de los ataques cibernéticos y se resume básicamente en dos razones. Primero, el manejo de recursos monetarios lo hace un blanco atractivo. Y segundo, por la interconectividad e interdependencia del ecosistema financiero. De hecho, en números a nivel mundial, en 2016, el sector financiero experimentó en promedio un 65 por ciento más de ataque que cualquier otra industria en el mundo. Por ello, los reguladores alrededor del mundo han colocado este tema en la agenda global de discusión. Es decir, se ha centrado en diferentes prácticas para identificar las mejores actividades dentro de las instituciones financieras. Primero, proteger, es decir, poner los controles necesarios para evitar que los ciberataques, que son una realidad, puedan penetrar los sistemas. Segundo, el de detectar. Una vez que se da un ciberataque, poder identificar de dónde viene y a qué se está atacando. Tercero, es tener las herramientas necesarias para responder a estos ataques y levantar las defensas que sean necesarias. Y por último, el recuperar, ya sea los sistemas, la información o la contabilidad de los propios bancos o instituciones financieras. En este contexto, hoy estamos reunidos autoridades, sector financiero, industria de la tecnología, la academia, la sociedad civil, para discutir y reflexionar sobre las necesidades, retos y aciertos en el sector para impulsar el fortalecimiento de la ciberseguridad. En particular, en el caso de México, de acuerdo con reportes entregados a la comisión, el número de eventos de intrusiones de seguridad que reportan las entidades del sector va en aumento. Las principales causas identificadas incluyen accesos no autorizados, exposición de datos sensibles, fallas en la arquitectura de seguridad en los sistemas y falta de controles en la seguridad de información. Además, durante nuestros procesos de supervisión, hemos detectado otros factores que afectan la seguridad de las instituciones, como son una gestión ineficaz de control de accesos de la infraestructura tecnológica, fallas en la detección de códigos maliciosos, configuraciones de seguridad vulnerables, carencias de revisión al software de código abierto, así como el uso de software no autorizado. De parte de la autoridad, hemos venido ajustando la regulación para que las instituciones estén en condiciones de mitigar de manera más eficiente estos riesgos. En el marco de la reforma financiera, por ejemplo, del 2014, se incluyó en la regulación de diversos sectores aspectos de seguridad de la información que anteriormente sólo eran exigibles a las instituciones de crédito. Con la homologación de la regulación entre los sectores, se puntualizaron requisitos para la seguridad, continuidad e integridad de la información almacenada y procesada en las plataformas tecnológicas de las instituciones financieras, ya sea propias o de terceros. En general, se han adoptado en la regulación mejores prácticas y recomendaciones internacionales. De hecho, los requerimientos de ciberseguridad están contemplados en los controles internos en materia de sistemas informáticos que establece la regulación pridencial. Dichos controles incluyen pruebas de penetración y de detección de vulnerabilidades, sistemas de detección y prevención de fraudes, e intrusiones, funciones específicas del oficial de seguridad de la información, esquemas de continuidad en el negocio que prevean escenarios de actuación ante ciberataques y reportes de eventos de pérdida de información o intrusiones. Por otro lado, las autoridades financieras hemos puesto especial interés en la regulación para que éste incorpore la mejor protección de la información de los usuarios de los servicios financieros, quienes también están expuestos a estos riesgos de ciberataques. Por ejemplo, cerca del 40 por ciento de los incidentes de seguridad de la información están relacionados con engaños para obtener información personal, como puede ser la clave de acceso a la banca electrónica o a los datos de tarjeta de crédito, lo que comúnmente se conoce como phishing. Por lo que hemos trabajado con los bancos para que mejoren sus controles, así como la mejor comunicación con sus clientes para que ellos puedan identificar este tipo de prácticas. Sin embargo, por sus consecuencias y una tendencia creciente en la incidencia al robo de entidad, en meses recientes emitimos en la comisión nuevas reglas, las cuales incluyen la verificación de la entidad de clientes mediante datos biométricos, la notificación a clientes en cualquier contratación a su nombre y en caso de solicitarlo, depósitos a sus cuentas, así como el registro de incidencias de robo de entidad, entre otras obligaciones. El tema de seguridad se basa en una forma muy amplia en la comunicación y cooperación entre toda la industria. Entonces, si bien hemos trabajado en actualizar el marco regulatorio para hacer frente a los ataques informáticos, lo cierto es que es un riesgo que evoluciona rápidamente. Los cibercriminales están especializados y se actualizan constantemente en los últimos avances tecnológicos, lo que aumenta el número y la sofisticación de sus ataques. Esto nos obliga a actuar de manera coordinada y ágil, con un modelo de seguridad adaptable a la evolución de los riesgos y estas amenazas. Entender el fenómeno y que cada institución financiera se comprometa a establecer los requisitos mínimos de seguridad, controles y protocolos de respuesta es indispensable para la integridad del sector en su conjunto. A medida, asimismo, la fortaleza de los sistemas financieros depende en gran medida de compartir información de estos ciberataques en tiempo real, que permita conocer cómo operan los ataques y prevenir que se materialicen en otras entidades expuestas al mismo riesgo o con la misma vulnerabilidad. Por ello, resulta indispensable que todas las entidades compartan información relevante a la comunidad de forma rápida, segura, confidencial y eficiente. Por ello, la realización de este primer foro de seguridad es un paso adicional para coordinar esfuerzos entre todos los involucrados y obtener de primera mano, tanto de expertos internacionales como nacionales, las más actuales experiencias y conocimiento, a fin de ir generando un mejor sistema de control y de defensa, a la vez que nos permita comprender mejor la ciberseguridad, fomentar una cultura de prevención y de crear conciencia de la relevancia de este riesgo. Para ello, en el primer panel se abordará la perspectiva de la banca múltiple en la atención de los riesgos cibernéticos, así como las tendencias en prevención y combate. En segundo lugar, se discutirá sobre nuevas alternativas de seguridad para medios e infraestructuras de pagos en línea y comercio electrónico. Finalmente, en el tercer panel se abordarán los principales retos que enfrentan las plataformas, fintech, dada su naturaleza virtual y su exposición a ciberataques, así como las medidas adoptadas para mantener la confianza de los usuarios. Además, contaremos con la ponencia magistral titulada Riesgos Digitales, el Nuevo Gran Reto, que será impartida por el doctor Errol Crane, experto en seguridad, quien presidió la implementación de la estrategia de ciberseguridad en los Estados Unidos de América. Con eso, sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en el primer foro para el fortalecimiento de la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano. Agradecemos las palabras del maestro Jaime González Aguadé. A continuación, escuchemos el mensaje que tiene para nosotros el subgobernador del Banco de México, el maestro Alejandro Díaz de León Carrillo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muy estimados, doctor José Antonio Amid Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Maestro Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Señores y señores, es un honor participar en el foro Fortaleciendo la Ciberseguridad para la Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano que organiza la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Las nuevas tecnologías brindan una oportunidad única para ampliar la cobertura del sistema financiero, agilizar las operaciones y diseñar nuevos productos. Gracias a la tecnología, se han logrado avances extraordinarios en materia de inclusión financiera, promoviendo con ello mayor equidad de oportunidades y mejores condiciones de desarrollo para millones de personas. Sin embargo, estas tecnologías conllevan riesgos intrínsecos y plantean retos para garantizar la seguridad de los usuarios, las instituciones y el sistema financiero en general. Los riesgos cibernéticos son de naturaleza cambiante y su creciente sofisticación, frecuencia y persistencia puede perturbar considerablemente al sistema financiero, tanto por su efecto directo en las instituciones como por el alto grado de interconexión que existe entre ellas. Así, los delitos cibernéticos y los ataques a las infraestructuras tecnológicas del sistema financiero, no sólo generarían pérdidas de información y patrimoniales para clientes e instituciones, también podrían provocar afectaciones al sistema financiero en su conjunto. De ahí, la importancia, como lo hace este foro, de analizar las distintas dimensiones del reto de la ciberseguridad, intercambiar experiencias entre diversos integrantes del sistema y coordinar esfuerzos a todos los niveles para la prevención y mitigación de riesgos. A continuación, destacaré algunos de los retos que enfrentamos en materia de ciberseguridad y la necesidad de una estrategia integral para superarlos. En primer lugar, las amenazas de la ciberseguridad al sistema financiero se han multiplicado en los últimos años. Estas son de distinta índole e involucran daños considerables tanto a corporaciones como a personas en su patrimonio y en el uso de su información. Estos incidentes rebasan fronteras y constituyen un desafío global. Por mencionar algunos ejemplos, en 2016, tras un periodo de incubación, delincuentes cibernéticos lograron vulnerar los sistemas informáticos del Banco Central de Bangladesh y extrajeron más de 80 millones de dólares de sus cuentas en la Reserva Federal de Nueva York. Si bien esto fue un evento aislado, demostró la capacidad de afectar todo tipo de instituciones. De igual manera, en mayo del presente año, se presentó un secuestro de información a instituciones de varios países mediante el virus conocido como WannaCry, que afectó a las computadoras encriptando su información y solicitando un rescate para liberarla. Este ataque destaca por su dimensión internacional, el amplio rango de usuarios afectados y la sofisticación del método utilizado para penetrar los filtros de seguridad. En estos y en otros casos de ciberataques, pueden encontrarse denominadores comunes. Uno de ellos es que pueden originarse en descuidos aparentemente menores, como el de un empleado que abre un correo sin identificar la fuente adecuadamente. Otro radica en el hecho de que los ataques pueden incubar por largo tiempo dentro de los sistemas de la institución para estudiar cómo ocasionar el mayor daño. Además de estos sucesos de alto impacto, los delitos comunes como el phishing o la suplantación de identidad amenazan el patrimonio de usuarios y podrían generar desconfianza en los procesos más modernos del sistema financiero. Por todo lo anterior, es imprescindible adoptar una estrategia integral que fortalezca nuestra capacidad para detectar, contener y mitigar los ciberataques. Especialmente si consideramos que la ciberseguridad no sólo entraña un reto tecnológico, sino para toda la organización corporativa y su personal, así como de concientización e información a los consumidores. Además, se debe tener especial cuidado en las redes de interconexión entre instituciones. Por tanto, para promover la seguridad del sistema financiero y su pleno desarrollo, se requiere trabajar en la totalidad del ecosistema, a tres niveles. En las instituciones, en las redes de interconexión y en favor de usuarios y consumidores. A nivel institucional, deben adoptarse las mejores prácticas en aspectos como la gobernanza del sistema de seguridad, que debe contemplar la responsabilidad al más alto nivel corporativo, la protección de datos en todas las unidades, los controles de identidad, acceso y segregación de funciones, la coordinación con terceros relacionados, es decir, todo tipo de proveedores, la protección de equipos de cómputo y centros de datos, el resguardo de la red de comunicación, una cultura de seguridad proactiva, que mejore la capacidad de respuesta ante eventuales incidentes y, muy importante, la concientización y capacitación, tanto de los operadores de procesos críticos como del personal en general. A nivel de las redes de interconexión y considerando los potenciales riesgos sistémicos, deben prevalecer criterios de seguridad estrictos y acordes a las mejores prácticas. En este nivel de participación de las entidades reguladoras resulta clave. Por ejemplo, en los sistemas de pagos, el Banco de México ha emitido lineamientos precisos para mitigar el ciberriesgo. Dichos lineamientos consideran aspectos como canales de comunicación dedicados y encriptados, la obligación de contar con equipos de cómputo de uso exclusivo para el sistema de pagos, la prohibición de conectividad a internet y el uso de la firma electrónica en las operaciones, entre otros. Finalmente, a nivel de usuario, quien suele ser el eslabón más débil de la cadena y el más susceptible y sensible de afectaciones en su patrimonio, este debe ser incorporado de manera activa en la estrategia integral de protección. Al respecto, además de las medidas de protección al consumidor, las autoridades e instituciones deben facilitar procesos y proporcionar al público la formación e información necesaria para resguardar su seguridad y prevenir los delitos más comunes. Señoras y señores, es importante reiterar que las nuevas tecnologías aplicadas al sistema financiero brindan una oportunidad única, especialmente para las naciones emergentes, para batir rezagos e incorporar a un mayor número de personas a los beneficios de la intermediación financiera moderna y coadllivar con ello a elevar sus oportunidades de desarrollo y mejorar su calidad de vida. Para ello, es imprescindible dar confianza a todos los participantes del sistema financiero y hacer frente a los retos de la ciberseguridad a través de soluciones integrales. Este foro resulta significativo para este propósito, pues reúne autoridades, representantes de instituciones financieras y expertos nacionales e internacionales en la materia. Adicionalmente, la firma de la Declaración de Principios para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad y la Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano es un esfuerzo pionero que permite trazar una agenda y coordinar esfuerzos entre autoridades y sector privado. Considero que sólo así, con el trabajo conjunto, será posible arraigar, tanto al interior de las instituciones como en el público en general, una cultura de ciberseguridad que ayude a desplegar cabalmente el potencial de la actual evolución tecnológica en favor de la inclusión y del desarrollo. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecemos las palabras del maestro Alejandro Díaz de León Carrillo. Señoras y señores, a continuación escuchemos el mensaje del secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Antonio Mid Curibreña. Muy buenos días. Tanto al presidente de la Comisión Nacional de Alba Cádiz, a Jaime González, como a Alejandro Díaz de León, su gobernador del banco y un servidor, nos toca atender en nuestras distintas capacidades muchos foros de muy distinto tipo. Y una tendencia que hemos venido viendo cada vez más y más es como en estos foros el espacio que se le dedica a analizar el tema de ciberseguridad es cada vez mayor, empiezan a ocupar cada vez espacios más centrales, empiezan a generar mucha más concurrencia y mucho más interés. Esa no es la excepción, el número de cibernautas y de gente preocupada por la ciberseguridad que vemos hoy aquí es testimonio de la importancia que se le da al tema. Es la primera vez, yo creo, en el Salón de Tesorería que tenemos gente de pie hablando de un tema de regulación financiera. Y no es para menos, la centralidad del tema, la importancia que tiene para todos nosotros el mundo cibernético es cada vez mayor, la cantidad de tiempo que dedicamos a participar, a realizar actividades en ese mundo, el número de actividades y la diversidad de las mismas es cada vez mayor. Y se conjuntan en ese esfuerzo dos elementos muy importantes de inclusión. Por un lado, la inclusión en el mundo digital, que implica modificar mucha de nuestra política pública, cosa que hemos venido haciendo en esta administración. La reforma de telecomunicaciones tiene como eje rector justamente el hacer más probable, más posible el que se tenga acceso a la dimensión digital. La red compartida es un esfuerzo sin duda que abona en esa dirección. La reforma de telecomunicaciones en sí misma, buscando generar más competencia, mejores precios, más contenidos, abona a que seamos cada vez más los mexicanos que tengamos acceso al Internet y dentro del Internet a los servicios que el mundo digital ofrece, que van desde el servicio financiero hasta la información médica, que van desde la alerta sísmica hasta la información climática. Y junto con ese esfuerzo, justo con ese impulso a lo digital, los esfuerzos que hemos venido haciendo en materia de inclusión financiera. La inclusión financiera permite a muchos más mexicanos hoy tener acceso a vehículos de ahorro, tener acceso a vehículos de crédito, tener acceso a vehículos de seguro. Y cuando estos dos mundos coexisten, el mundo digital y el mundo de inclusión financiera, el beneficio para los mexicanos, el beneficio para la ciudadanía, sin duda es cada vez mayor, como lo es la responsabilidad que tenemos de asegurar que esa participación en esa dimensión sea cada vez más segura. Cada vez más segura. Y eso quiere decir que nos preocupemos desde el usuario, desde el que entra a través de Internet, de su teléfono, de una computadora, de una tablet, al mundo digital, hasta quien le provee el servicio. Cada uno de los elementos de la cadena es vulnerable a un ataque. Y es vulnerable a un ataque desde la entrada hasta el corazón de quien está proveyendo el servicio. Y eso nos obliga a hacer esfuerzos como el que hoy estamos haciendo. Hemos pasado poco a poco de vivir en un mundo en donde las respuestas eran específicas, eran al bote pronto, eran de manera ad hoc al riesgo o al ataque puntual que habíamos enfrentado, a un mundo, a un marco regulatorio en donde tenemos un enfoque sistémico, en donde de manera clara lo enfrentamos como una estrategia, en donde sabiendo que habrán ataques nos anticipamos para poder tener frente a ellos una capacidad de respuesta ordenada, un protocolo claro, una forma de dar seguridad a quien se ubique y se desempeña en este entorno de que sus transacciones, su información, su dinero, sus recursos están adecuadamente protegidos. Como es un entorno dinámico, como dijera el presidente de la bancaria, como es un entorno que cambia todos los días, todos los días podemos hacer más, todos los días las vulnerabilidades son distintas, la forma de los ataques es diferente, exige el tener estos protocolos actualizados y el tener esta respuesta vigente, el que permanentemente estemos hablando del tema, el que permanentemente nos estemos retroalimentando para ver si la forma como lo estamos enfrentando es la adecuada, si los protocolos están al día, si los esquemas de infraestructura están vigentes, si las protecciones que tenemos y la forma como reaccionamos es la adecuada. En esta administración tenemos ya, por primera vez, una estrategia nacional en materia de ciberseguridad y esa estrategia nos pide que trabajemos sobre la base de cinco principios, cinco principios que nos ayudan a que nuestra respuesta, a que las autoridades, a que la regulación permanezcan vigentes, principios que nos ayudan a que no dupliquemos esfuerzos, a que los esfuerzos no sean esporádicos, sino permanentes y a que sean al mismo tiempo sostenibles y eficientes. Los principios que hoy habrán de firmarse, a los que ya todas las instancias gremiales del sector financiero se habrán también incorporado y buscamos que no solamente las instancias gremiales, sino cada actor en lo individual lo haga, parten primero de que tenemos que estar atentos al riesgo, de que tenemos permanentemente que pensar si tenemos actualizadas nuestras políticas, nuestros métodos, nuestros controles, si estamos preparados para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos vigentes de ciberseguridad. Y esta es una atención como parte de estos principios que tiene que darse al más alto nivel de la organización. Desde ahí tenemos que empezar a partir conciencia de que este es un riesgo al que tenemos que poner particular atención y que debe de mover y permear a todo lo ancho de nuestras instituciones. Un segundo principio que ancla esta estrategia es el intercambio de información. ¿Haremos mejor nuestro trabajo en materia de ciberseguridad si estamos permanentemente dialogando, si de manera puntual y permanente estamos intercambiando información entre los integrantes del sistema financiero y las autoridades? Que el intercambio de información se vaya dando en tiempo real, en la medida y al momento que estamos enfrentando los ataques, que tengamos claridad y visibilidad de cómo los estamos enfrentando, de cuál es el modo de operación del ataque, de cuál fue nuestra estrategia de respuesta, de cuáles pensamos que son nuestras nuevas amenazas, de cuáles son los resultados de las investigaciones y estudios que estamos haciendo y que nos permitan anticipar acciones para ir mitigando los riesgos de los ciberataques. Todo ello al tiempo que dentro de la información y dentro de este intercambio que debe de darse, busquemos proteger la confidencialidad de la información que se nos ha dado en salvaguarda. El tercer principio es que permanentemente tengamos actualizado nuestro marco regulatorio y que este sea adecuado a la protección que estamos buscando obtener. Ya daba cuenta, tanto Alejandro como Jaime, de cómo hemos venido cambiando la regulación tan recientemente ya como el mes de agosto, para poder introducir algunos de los elementos de los que hemos venido aprendiendo, la importancia central de cómo podemos identificarnos y cómo mantener vigente este proceso de identificación, la forma como habremos de darle a conocer al beneficiario, al titular de la cuenta, de las interacciones que se van dando sobre su propia cuenta. El cuarto principio es uno que nos lleva a la más amplia colaboración en los proyectos de fortalecimiento de seguridad. Sin duda, el tema de ciberseguridad es un bien público. La parte más frágil de la cadena nos hace más frágil a todos. Si en muchos temas hay economías de escala, si en muchos temas hay beneficios de cooperar y de colaborar, hacer seguro nuestra infraestructura cibernética es sin duda de la mayor importancia. Y eso quiere decir que en este, como en prácticamente ningún otro tema, la colaboración tiene que ser la más amplia posible. El diálogo alrededor de cómo fortalecemos los controles de seguridad, de los distintos componentes, de las infraestructuras y plataformas operativas que soportan, en este caso puntual, los servicios financieros del país, cómo aprovechamos mejor la información, cómo juntos y de manera sistémica hacemos que estas plataformas funcionen de mejor manera frente a las amenazas que tenemos hoy y las que tengamos adelante. Y el quinto principio es el fomento de una cultura de ciberseguridad. Decía Alejandro Díaz de León, la importancia de fortalecer esta cultura tanto en los usuarios finales como entre el personal de las propias instituciones. La ciberseguridad pasa no solamente porque tengamos conciencia del riesgo, intercambiemos información, la regulación esté vigente, la colaboración sea plena, sino que vayamos generando en el usuario y en el personal de las instituciones lo importante que es que tengamos una cultura de prevención en materia de ciberseguridad. Lo es en beneficio de nuestros hijos, lo es en beneficio de nuestra familia, lo es en beneficio de nuestros empleados, y lo es en beneficio de los usuarios. Si logramos que esta cultura de ciberseguridad permee nuestro acceso y nuestra experiencia en esta dimensión, habrá de ser mucho más seguro. Ya anticipaba yo, parte de lo que es importante y hace a este seminario relevante es que estamos invitando a todas las entidades financieras a sumarse a esta declaración de principios y hoy celebrar el que ya se hayan sumado la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México y la Asociación Fintech de México. Esto es cierto de que sumando nuestros esfuerzos lograremos que sean cada vez más amplias las ventajas y cada vez menores los riesgos del desarrollo tecnológico y del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito financiero. No podemos ni debemos permitir que estos avances sean usados en contra de la población por los cibercriminales. Unidos podemos ponerle un alto y lograr que las nuevas tecnologías sean parte fundamental de nuestro desarrollo económico y social. Les agradezco de nuevo la participación en este evento, en este seminario y siendo las 9.40 de la mañana de hoy, 23 de octubre, lo declararía formalmente inaugurado, cierto estando, de que habrá de ser para bien. Muchísimas gracias y muy buenos días. A continuación, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el maestro Jaime González Aguadén, procederá a la firma de los principios para el fortalecimiento de la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano. Como testigos de honor, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Antonio Mid Curibreña, y el subgobernador del Banco de México, el maestro Alejandro Díaz de León Carrillo, procederán a la firma de los principios. Como ya mencionó el señor secretario, estos principios han sido suscritos por la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México y la Asociación FinTech de México. Muchas felicidades y enhorabuena. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Y a continuación los invitamos a participar en la conferencia magistral y en los diferentes paneles de este foro. Muy buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.